¡Sí, juro! Son 56 los vecinos que se graduaron como brigadistas comunitarios al cierre del tercer curso organizado por la Municipalidad de Miraflores fortaleciendo capacidades en gestión del riesgo de desastres. Esta es la penúltima promoción, vamos a terminar hasta el último día preparando vecinos, preparando personas que puedan responder al momento que se les requiera, antes que las autoridades o funcionarios podamos llegar a determinados lugares, de eso se trata esta formación. Los nuevos brigadistas agradecieron a la comuna por esta posibilidad. Es muy importante que nosotros como ciudadanos estemos al servicio de nuestro pueblo porque para qué vivir si no vamos a servir, no tendría sentido a la vida. Estar preparado siempre ante cualquier evento que suceda, no solamente un desastre, sino cualquier contingencia, y siempre estar alerta. Desde 2019 ya son más de 500 personas preparadas para actuar ante cualquier desastre o emergencia. ¡Defensa Civil! ¡Ahora de todos!